Voy a cantar un corrido de un hombre muy valiente El rey del narco corrido, sus canciones siguen vigentes Con la tejana ladeada, viviendo la vida muy fuerte En Culiacán, Sinaloa, Chalino se presentaba El lugar a reventar de la gente que lo acompañara Pero una carta maldita, a muerte lo sentenciaba Esa noche las bogavillas, ni las balas pudieron matarlo Su legado sigue vivo, tanto aquí como en el otro lado Esa noche allá en Sinaloa, ni las balas pudieron matarlo El Chalino se hace su nombre, la leyenda ha comenzado